hola qué tal amigos qué tal cómo están aquí estamos con otro videíto más dándole ya el final creo ya esto lo que es la pintada ya va ahí en mi página oficial de facebook teo lópez yo y subo mis votos ayúdame tu like eso ahí está ya fueron a comprar lo que es la la verdura y todo hola qué pasó cómo quedó una dos tres cuatro con estas y primera pasada miren cómo quedó esto de bellísimo ya ve ya se terminó en la primera pasada donde a no sé aquí se está ordenando sí es cierto mira qué día pinta mira el otro qué día pinta quedó con la franja que la que va a ser cañón cañón cavar miren cómo quedó miren cómo quedó esto es una pintura de aceite o sea que va a quedar muy hermoso muy brillante gracias bonito ya para un cuando un cumpleaños cuando tienen algo aquí se puede ya tiene su estilo ya es cierto así que el salón el chapecito aquí está muy bonito ahí sí vamos a empezar a empezar con la segunda pasada ajá va está bien ahí ya sería solamente así mirá suave son con vaya dónde pasaste ya si es cierto todavía no no ha llegado a las dos y media entonces todavía hay es hora para darle y así que la segunda pasada para que tenga al mismo tiempo todos y esto va a ver eso así vamos a ver cómo queda así esa es la segunda pasada ese es el final el final va normal son dos pasadas no sé en Estados Unidos cómo trabajan los tintores me imagino que di un solo ah no no pueden porque la tienen que empapar bien primero para ver cómo trabajan todavía con compresor eso o sea a ver yo creo que es quien se va así que acá este tipo de personas hace el baño diferente ahí no se miran botocones no no ahí está bien excelente muy bien donde queda parte arriba donde él no llega ahí llego yo donde mi brochita vamos a que quede bonito también así es así es así es así es así es mi papito esto es chulito que es ay chefe está echando le ganas 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 es un tiroso es un pecado ustedes saben las consecuencias de los pecados mamá ahí está sentado yo ya quiero uno está quedando bellísimo hermoso hermoso la consecuencia del pecado donde se va a ir que manda que manda dijera un chico por ahí que manda me está manchando papá no está sacando la chicoza no está sacando la chicoza sí claro que sí ahí están los sueños los sueños está bien está demasiado enamorado sí la verdad que sí bastante estoy enamorado porque en vez de la pared la lloró no es cierto que dicen que cuando uno está enamorado se está enamorado enamorado se le transforma uno así decía a nuestro papito a nuestro papito vamos sí es cierto así que nosotros nosotros nos enamoramos no nos enamoramos yo estoy enamorado hay que dar un tiempo todavía chep vamos con el otro échale la mano aquí chep yo voy a repasar arriba así Ahorita si ya tengo que quitar las hojitas de abajo y vas a alinear bien abajito. Vamole Chepin. Muy bien, ahí si que ahí esta. Ahí esta ya quedo bien, no hay gozoque va. No, no hay nada de gozoque. Sólo este hermoso quedo aquí. No hay gozoque va. No. Ahí se saltó ahorita. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Así ya tengo la tráquita. Me excrimina como este gordito. Gordito dice. Sin saber que va en el gorro. Bueno, entonces ahí esta Ken también. Ahí están pintando lo que es. ¿Lista? En la ultima. En la ultima también ahí esta. Ya luego la ha pasado. Sólo lo de abajo usamos. El cierre. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¿Está jugando? ¡Viva! Bueno, ahí sí que. ¡Viva! Ahí estamos, ahí estamos. ¡Viva! ¡Sí! ¡Qué chilero! ¡Gol! ¡Chilero! ¡Chilero! ¿Qué? ¿Qué estás jugando? ¿Ah? Yo y yo. ¿Estamos jugando? ¿Qué? ¿Así es como Isaias se alegra con mis goles? ¡Estamos! ¿Qué estás jugando? Yo creo que ya le botó una lámina y agarró. El... El... El partido. Ah, no. Están jugando una persona. No, son 22, papá. No, 21, no. 22, 11. 22 años y tenerte. Es una bañanza. Sí. Sí. ¡Ay, Dios! Bueno, ahí sí quedó. Ahí está. Qué hermoso quedó. Piense, mira cuánto yo trabajo. Mire, mire lo que hizo Eddy. ¡Chul! ¡Mire aquí usted! ¡Jajaja! 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 ¡Una broma con cariño! ¡Una broma con cariño! ¡Una broma con cariño! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Una broma con cariño! ¡Jajaja! ¿Cuál hizo te fue? Botadera Pintura, dice. ¡Ajajaja! ¡Jajaja! No! Pienso que metas a la gente. Le gusta criticar. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Papá, no le hagas un. Todas esas personas que critican, papá. ¡Usted! ¡Jajaja! Eh... ¡Uuuuh! ¡Sí! Peche hula. ¡Qué jeje! Hacpala tierra. ¡Jajaja! Peche de hula. Si... No läuft sizeola colleagues. La vaca yo no solo voy a cortar. Vuelve primero conmigo, llena caliente. 3, 2, 1, acción! 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 Tengo una moto de viola. Está bien. Apenas está mi moto y ustedes me la quieren hacer lata. ¿Pintar mi moto quiere? Apenas está mi moto y ustedes... Está buena. ¿Por qué no me ha comido de él? ¡Pala! 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 ¡Echale agua! ¡Parece agua! ¡Parece agua! ¡Parece agua! ¡Parece agua! ¡Este abre, tente ya! ¡Este está grabando! ¡Ya! ¿Quieres un piso? ¡Este pago quiere ya! ¡Queremos! ¡Que bello Chefe! ¡Que bello! ¡Que bello! ¡Que bello! ¡Que bello! ¡Que bello! ¡Voy se ahogó! Casi se ahogó! ¡Parece agua! ¡Que bello! ¡Que bello Chefe! Ahorita ya el jefe lo defendió! Eje, no paga ahorita El chucho El chucho Ahí si ya quedó Cheve, que va a hacer Teo ahorita Que va a hacer Teo ahorita Teo las puntas de arriba Yo esa arriba ya vamos Me están mandando a dormir ¿Voy a dormir? Bueno nos despedimos Y hasta la próxima Adiós Adiós Nos vemos en el próximo video